Amigas y amigos del Estado de México y de la Zona Conurbada. Esta mañana fuimos víctimas y rehenes de un grupo de transportistas que se opone a la modernización del servicio de transporte público en nuestro estado. Estas marchas y bloqueos responden a nuestras propuestas que van en beneficio de todos los usuarios del transporte público. ¿Qué estamos pidiendo? Necesitamos mejorar la calidad en el servicio, que haya unidades modernas de menos de 10 años. Medidas para tu seguridad. Que todo transporte público cuente con videocámaras, con GPS y con botones de pánico. No más transporte pirata. Que todo el transporte público esté regularizado y que cuente con una cromática que los identifique. Esta Secretaría reitera el compromiso de este Gobierno de ayudarlos a cumplir con estas nuevas disposiciones. Sin embargo, que quede claro, la seguridad de los mexiquenses no es un tema que se negocie.